Andrea Legarreta y Eric Rubín podrían ser demandados por contratar a la Sonora Santanera para el Cumbia Machín. Bueno, pues que nos demande. Yo la verdad no soy ni dueña del grupo, ni soy la organizadora. Las marcas de la única internacional Sonora Santanera, Sonora Santanera, fueron declaradas nulas. Ya veremos qué pasa. No, ya veremos qué pasa al final. Andrea Legarreta y Eric Rubín están envueltos en controversia una vez más, pero no por su reciente rompimiento amoroso, sino por un proceso legal que una famosa agrupación mexicana estaría a punto de comenzar en su contra. Al parecer Eric Rubín y su espectáculo Cumbia Machín e Tour están muy cerca de llegar a su final, y es que existe la posibilidad de que la Sonora Santanera presente una querella legal contra todas las personas involucradas. Están ahorita, ahorita, no solamente demandaron a él, le mandaron a una esposa que también es muy conocida, a su hija también que es muy conocida. La Sonora Santanera ha estado involucrada en disputas legales durante varios años, debido a la propiedad del nombre del grupo, ya que dos agrupaciones afirman ser los legítimos dueños. Recientemente, la Sonora Santanera con María Fernanda y Gilberto Navarrete han afirmado ser los únicos propietarios del nombre. Sin embargo, su abogado ha indicado que cualquier persona o grupo que utilice el nombre sin permiso deberá pagar una muy alta suma de dinero. Y al parecer, Eric Rubín está trabajando en el Cumbia Machín e Tour con una agrupación que no forma parte de la Sonora Santanera original, lo que ha llevado a Gilberto Navarrete a afirmar que presentará una querella legal contra Eric Rubín, su hija Mía Rubín e incluso Andrea Legarreta. Además, Navarrete ha mencionado en los medios de comunicación que tanto él como su esposa y su hija han sido demandados, y estas demandas son significativas en términos de indemnización económica. Lamentablemente, desde hace más de cuatro décadas existe un conflicto en torno al nombre de la agrupación. Todos ellos saben a quién nos referimos en cuanto estén las demandas porque finalmente sí son demandas muy fuertes, son millonarias. La única, Internacional Sonora Santanera, y la Sonora Santanera con María Fernanda pasaron mucho tiempo luchando por los derechos del nombre hasta que se dio a conocer una resolución legal. De acuerdo con Gil Navarrete, director musical de la Sonora Santanera, su agrupación habría ganado los derechos del nombre, razón por la cual, cualquier otro concepto que use el mismo o uno parecido corre el riesgo de ser demandado por usarlo sin permiso. Se dice que el uso del nombre de la Sonora Santanera sin permiso podría resultar en una infracción que conllevaría multas de medio millón a cuatro millones de pesos. Por otro lado, la Sonora Santanera que colabora con Eric Rubin, ha decidido utilizar el nombre la única Internacional Sonora de Arturo Ortiz y Antonio Méndez, esto es para evitar más inconveniente legales. Cabe destacar que este compañero del medio, que está al frente de este proyecto, Eric Rubin, me hizo una llamada, y yo le hice ver que la verdad no era nada personal en contra de él, incluso le dijimos porque no lo checas bien, debes entender que hay una situación que los señores traen de una manera muy irresponsable, y aún así realizaron su evento y las consecuencias están ahorita. En un comunicado, el grupo ha manifestado que aún no hay una resolución sobre el uso del nombre de la Sonora Santanera desde el principio, y que aparentemente están impugnando las decisiones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial INPI. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.